Creo que esto se lo sabe todo No, no se escucha, no se escucha Corelle, corelle canicos Si, los dos, hey Hola Hola, bien No, 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 no No, 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 no Lo siento, es tarde, comprendes, es el final No, 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 no Les quiero que no espero súper coño Fue 것tails cuando hijas de mi iras No va a ser tu malo, no va a ser el rechazo Ya acabo Es el final De los ojos ¡Gracias!